El personal de salud es parte de nuestro protocolo, se hacen los sentinelas para todo el equipo de salud, son periódicos, o sea, para nosotros es parte de la vigilancia y del control de nuestro equipo de salud. Ajá, no es por un caso en particular, digo porque cuando se conoce la noticia es como que se plantea alguna alarma más dentro del sistema sanitario. La verdad es que cada uno de los casos va dando diferentes contactos y se va avanzando en la investigación y se continúa con los controles y se programan hisopados. Esto ha sido en el marco de los sentinelas de salud. 27 casos el viernes, 26 ayer, 13 hoy, ¿cómo es el panorama en estos tres días en esta nueva modalidad que ha arrancado? Y se continúa con cada uno de los casos investigando y abriendo cada uno de esos contactos y ese árbol epidemiológico y estos positivos que van saliendo tienen que ver con esto justamente, así que están muchas personas aisladas, cada uno de estos que han sido hisopados por casos, no los sentinelas por casos, quedan en aislamiento por 14 días y los que vamos viendo son los últimos asociados a estos positivos nuevos que tenemos. ¿Todos los focos infecciosos principales están en la capital, Correntina? Sí, en la capital tenemos el 99% tenemos en la capital, hay uno en Goya ahora que inició, pero solamente son dos casos asociados a una misma familia. Recuerden que nosotros vamos haciendo los aislamientos en función de los casos y en el domicilio que tiene esa persona. Cuando tuvimos el número interesante de casos en la tipo IT, obviamente eso requirió domicilios en diferentes barrios porque dependían de dónde vivan las personas y así vamos a seguir haciendo. Nosotros sí queremos nomás que la gente entienda que es importante mantener el aislamiento, mantener el uso correcto del barbijo, no podemos andar ni por la calle ni por las oficinas con los barbijos mal colocados porque eso después es algo que se evalúa. Una de las condiciones, por ejemplo, para determinar el riesgo de una persona es el uso correcto del barbijo y el distanciamiento. Gracias.